¡Eh! ¡Fueron quien saldrá vivo! ¡Calvin! En el motor del Tita de Tamporell 0-2 en la casa Jalía del clonco 7-27 ¡Fue! 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 Casi se cae el cuadro Se tira con todo Guineo Guineo ahora Es el tercero Junto a la veteranía El halcón de tierra Junior Rodríguez Calvin ¡Señores! ¡Señores! Pero como dice el chamaquito De aquí de munción ¡Qué piña colada! ¡Te hace desperto! Oye como se urgen En su aparatos para allá Que nadie se meta en la pista Agarren los menores Fue ese menor que ya O allá Que ya fue ¡Cero 2! ¡Cero 2! ¡Ay, ay, ay! ¡Señores! ¡Señores! ¡Se apagó el 0-2! ¡Se apagó el 0-2! ¡Se apagó el 0-2! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Wow! Arrancó con el motor Con la llave cerrada Increíble pero cierto Cuando la pluma no está a tu favor Cuando la pluma no está a tu favor ¡Viene Guineo! ¡Viene Guineo! ¡Atención país! ¡Atención país! ¡Faltiendo Calvín! ¡Rebalando Calvín! ¡Fuelve! ¡Fuelve! ¡Rebalando Calvín! ¡Ya con el Guineo no se le puede rebalar! ¡Si le rebalaste al rey seré! ¡Se tira Guineo con todo! ¡Con todo Guineo! ¡Pero está piloteándole con de tierra! ¡Guineo con todo allá! ¡Metiéndole la puya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dice Sebastián López Sebastián López ¿Qué va Guineo? ¡Pero lo estoy viendo! ¡Va la carrera! ¡Viene Guineo! ¡Viene Guineo! ¡Viene Guineo! ¡Ay! ¡Come Guineo! ¡Come Guineo Calvín! ¡Quién! 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 ¡Oye! ¡Mi conocimiento! ¡Ya apagamos todo el Guineo! ¡Ya apagamos todo el Guineo! ¡Ya apagamos todo el Guineo! ¡El Guineo! ¡El Guineo lo pegó con la llave cerrada el metanol! ¡Y se le apagó ahí mismo! ¡Cuando tú vas a ganar y que te hagan trampa tú pierdes! ¡Cuando te toca, te toca! ¡Ahí vean que te quiten! ¡Ni que te pongan! ¡Ni que te pongan! ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos a ver! ¡En la cruz! ¡Ven que te pierde! ¡El Clos! ¡Felotada! ¡Ven que loco! ¡Es increíble esto! ¡Va tirándonos! ¡Un no peo feo el motor del Clos! ¡Es increíble esto! ¡Bom, bom! ¡Bolita de la vega! ¡Bueno! ¡Es increíble pero cierto! ¡El cual no le rebasó y aquí en el motor se le apagó! ¡Ven pa' acá! ¡Viene Junior Rodríguez Cabrín! ¡Javier Leclo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dotado! ¡Ritzen López! ¡Solo, solo! ¡La Corte de Tierra! ¡Solo! ¡Increíble pero cierto! ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! ¡Última de la tarde en munción! ¡No parece increíble lo que ha pasado! ¡Última de la tarde! ¡Puedo ver igual lo he prendido ahora! ¡Increíble! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El clombo ha llegado! ¡Acelerando el clombo! ¡Acelerando el que me debe su carrera! ¡Guerra ahora por la tercera! ¡Dotado! ¡Ahí, ven! ¡Ay! ¡Dotado, si le falseaste, ese viejito es peligroso! ¡Ese viejito es peligroso! ¡Si le falseaste, de nuevo! ¡Adiós! ¡No lleva peligrosamente al acecho! ¡Peligrosamente! ¡Angelo Susana, el tercero! ¡Y Richard, el cuarto! ¡Wow! ¡El vuelo nada más se ríe! ¡Quillado! ¡Riendo! ¡Ellos están meando! ¡Bueno! ¡No viene Richard! ¡Se fue ahí, doña madre! ¡No me vayas, me traigo! ¡Mira, mira! ¡Y otro día a ti va a tener problemas con usted! ¡Va a tener problemas! ¡Sí! ¡Se faltan más vueltas! ¡Bueno! ¡El viejito! ¡Se lo llevó! ¡Se lo tiró por fuera ya! ¡Mira ahí, mira ahí! ¡Se lo llevó! ¡Tostado! ¡Michel! ¡Todavía, todavía, 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 todavía! ¡Pero viene más cerca! ¡Viene más peleado! ¡Se lo llevó ahora! ¡Bueno! ¡Se faltan más vueltas! ¡Se faltan más vueltas! ¡Se faltan más vueltas! ¡Esta fue nada! ¡Se faltan más vueltas! ¡Se faltan más vueltas! ¡Ya lo lleve! ¡Bueno! ¡Están botando metanol este motor! ¡Es la ilícita! ¡Venga luego, coño! ¡Vamos a ver! ¡Es difícil, botando metanol! ¡El viejito! ¡El viejito ahora! ¡Se lo llevó ahora! ¡El tercero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es difícil porque el motor del clon2 está botando metanol! ¡Pero con el metanol te caen los nogras! ¡Bueno! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Este domingo, vamos! ¡Este domingo 18! ¡La piña allá! ¡En Villa! ¡Calla! ¡Ese dos paradojos! ¡Carvin! ¡Y Richel! ¡Pague y Neu! ¡Pague y Neu! ¡Y el clon2! ¡Eso! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Bueno! ¡Cuántas vueltas faltarán! ¡Cuántas vueltas faltarán! ¡No sé, no sé! ¡Bueno! ¡Ey, que machaca! ¡Mira allá! ¡En Poca allá! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Míralo allá! ¡Sacándole vueltas a ese pinoto ahí que viene rezagado! ¡Míralo ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Más malo! ¡Diga, diga! ¡Con nosotros no puede nadie! ¡Que el que gana es el que celebra! ¡Ah, que sepa! ¡Y se puede revolcar! ¡Y hay que pierde! ¡Envillo en el loco a Domain! ¡Venga, ve acá! ¡Venga! 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 ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Para tu otro modelo! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! El motor cuando subió la llave cerrada del metanol. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así culmina la C-Sperto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!